¡Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor! ¡Aleluya! ¡Gózate la presencia del Señor! Derrama, oh Señor, tu avivamiento, queremos recibir de tu poder. Estamos en tu aposento alto, estamos todos en Jerusalén. Alegra tu iglesia, haz caer fuego, Señor, tu pueblo quiere sentir tu mano de amor. Como en Tentecostés, haz tu gloria descender, llena a tu iglesia de poder. El Espíritu del Señor se está moviendo, ¡siente su presencia! ¡Gózate! ¡Aleluya! Bautiza a los que no son sellados, opera maravillas con poder. Queremos ver enfermos ser sanados, queremos ver tu fuego descender. Levanta al que está débil, dale fuerzas, da gracia al abatido, tú eres Dios. Queremos nuestros pasos rebosando del fuego santo de Tentecostés. ¡Alegra tu iglesia, haz caer fuego, Señor, tu pueblo quiere sentir tu mano de amor. Como en Pentecostés, haz tu gloria descender, llena a tu iglesia de poder. ¡Alegra tu iglesia, haz caer fuego, Señor, tu pueblo quiere sentir tu mano de amor! Como en Pentecostés, haz tu gloria descender, llena a tu iglesia de poder. Llena a tu iglesia de poder. Llena a tu iglesia de poder. Llena a tu iglesia de poder.